una elección en pandemia. Hay que ser muy respetuosos con los protocolos, hay que ser muy cuidadosos con no alterar las normas que están preestablecidas, pero bueno, simultáneamente hay que pedir a los sanjuaninos que participen, que se expresen, que voten, que acompañen a quien deban o quieran acompañar, pero en definitiva, la democracia se sostiene con mucha participación. Yo me expresé, yo me expresé, perdón, perdón, yo me expresé en su momento que era mucho más razonable hacer una sola elección y no dos elecciones. Pero bueno, fue una propuesta que era apoyada por todos, pero quienes debían tomar definiciones no lo vieron razonable, y bueno, por eso vamos a una primaria abierta simultánea y obligatoria, y después de eso, esto en el mes de septiembre y en el mes de noviembre la elección general. ¿Dos listas van a haber? Es probable que puedan haber dos listas. ¿Le suena a Gualberto Allende? Un amigo, Gualberto, claro que sí. Y no suenan otros más también. ¿Por ejemplo, Fabiola Bones? Sí, también, otra gran dirigente que tiene el gobierno, pero como Gualberto, como Fabiola, hay un sinnúmero de dirigentes, hay también posibilidad de que los socios adheren, los socios y los adherentes presenten en alguna lista también, y lo vamos a conversar. No creo que más de dos, yo creo que con dos estaría bien. Gracias, chicos. Bien, ahí la palabra del gobernador Sergiñac en la llegada de este hotel, Viñas del Sol, para la presentación de los frentes, entonces, que se llevan a cabo hoy. Importante, entonces, según lo que dijo el gobernador, habrían dos listas, no más de esas, y una de esas listas parece que se reafirma lo que es el loquismo con Luis Rueda como cabeza, vamos a ver si él va a ir de candidato, bueno, eso se verá más adelante. Nombres ya empiezan a circular en lo que es el Frente de Todos, Gualberto Allende podría repetir nuevamente Banca, sin embargo, eso se verá más adelante. Hoy, presentación de los frentes de los socios adherentes y los partidos tradicionales, chicos. José, bueno, ahí estábamos justamente atentos a lo que pasaba a este hotel.